Hoy leeremos el cuento Dos amigos de Guy de Maupassant. No es la primera vez que el autor trata en sus cuentos el tema de la invasión de Francia por las tropas prusianas. En este cuento veremos a dos tranquilos amigos que se encuentran y conversan de sus buenos tiempos. Y como ya hacían antes de la guerra a pesar de los riesgos, se deciden a acudir al sitio donde siempre solían sentarse y echar sus cañas tranquilamente. Así lo harán y demostrarán ser unos auténticos héroes cuando son sorprendidos por el enemigo. Y ya damos comienzo a este maravilloso cuento. Espero que te guste. Dos amigos. Un cuento de Guy de Maupassant. París estaba cercado, hambriento y en las últimas. Los gorriones empezaban a escasear en los tejados y el alcantarillado se desplomaba. Se comía cualquier cosa. Mientras paseaba tristemente, en una clara mañana de enero por el boulevard de circunvalación con las manos en el bolsillo del pantalón de su uniforme y la panza vacía, el señor Marisot, relojero de profesión y guardia nacional por azares de la vida, se detuvo de golpe delante de un colega en el que reconoció a un amigo. Era el señor Sovac, un conocido de la orilla del río. Todos los domingos, antes de la guerra, Morisot salía a despuntar el día con una calla de bambú en una mano y un bote de lata en la espalda. Tomaba el tren para Argentuil, se apaba en Colombs para llegar luego al pie hasta la isla Marante. Una vez en este lugar de sus sueños, se ponía a pescar. Pescaba hasta la noche. Cada domingo encontraba allí a un hombrecillo, rechoncho y jovial, el señor Sovac, mercero de la route de Notre-Dame de Lorette, otro pescador fanático. A menudo pasaban media jornada el uno al lado del otro, caña en mano y los pies colgantes por encima de la corriente, y habían acabado haciéndose amigos. Algunos días no hablaban, otras veces charlaban, pero se entendían a las mil maravillas sin decirse nada, pues los dos tenían los mismos gustos e idéntica sensibilidad. En las mañanas de primavera, eso de las diez, cuando un rejuvenecido sol hacía flotar sobre el río tranquilo, ese ligero vao que corre junto con las aguas, y derramaba sobre las espaldas de los dos pescadores empedernidos el benéfico calor de la nueva estación, Morisot le decía a veces a su vecino, «¿Qué bien se está?» Y el señor Sovac respondía, «No conozco nada mejor», lo cual le bastaba para comprenderse y apreciarse. En otoño, al final del día, cuando el cielo tellido de color sangre por el sol poniente proyectaba en el agua figuras de luces escarlatas, empurpuraba el río entero, encendía el horizonte, enrojecía de color de fuego a los dos amigos, doraba los árboles ya a pardo rojizos y temblorosos de un escalofrío invernal, el señor Sovac miraba risueño a Morisot y decía, «¡Qué espectáculo!» Y Morisot, maravillado, respondía sin parar la vista de su flotador, «¿Cuánto mejor es esto que el boulevard? ¿Eh?» Apenas reconocerse, se estrecharon enérgicamente la mano emocionados de volver a verse en una situación tan distinta. Suspirando, el señor Sovac murmuró, «¡Cuántas cosas han pasado!» Morisot muy triste gimió, «¡Y qué tiempecito! Hoy es el primer día bueno del año!» En efecto, el cielo estaba totalmente azul y muy luminoso. Echaron a andar lado a lado, tristes y pensativos. Morisot continuó, «¿Y qué me dice de la pesca? ¡Qué buenos recuerdos!» El señor Sovac preguntó, «¿Cuándo volveremos a ir?» Entraron en un cafetín y se tomaron los dos un ajenjo. Luego reanudaron su paseo por las aceras. Morisot se detuvo de golpe. «¿Otra copita?» El señor Sovac aceptó, «¿Amandad?» Y entraron en otra taberna. A la salida estaban muy aturdidos, mareados como cualquier persona, en ayunas con el estómago lleno de alcohol. Hacía buen tiempo. Una brisa a quiracerola le cosquilleaba el rostro. El señor Sovac, a quien el aire tibio acababa de achispar, se detuvo. «¿Y si fuéramos?» «¿A dónde?» «A pescar, claro está». «¿Pero dónde?» «Pues a nuestra isla». «Las avanzadillas francesas están del lado del Colombs. Conozco al coronel Dumoulin. Nos dejará pasar». Morisot se estremeció de deseo. «No se hable más, de acuerdo». Y se separaron para ir a buscar sus aparejos. Una hora más tarde. Caminando lado a lado por el camino real. Luego llegaron a la quinta que ocupaba el coronel. Este sonrió al oír su petición y consintió a su capricho. Reanudaron su camino provistos de un salvoconducto. No tardaron en franquear las avanzadillas. Pasaron por un colombes abandonado y se encontraron al borde de los pequeños viñedos que descienden hacia el Sena. Eran cerca de las once. Enfrente, el pueblo de Argentil parecía muerto. Las alturas de Orquemont de Sanz dominaban toda la región. La paranicie que se extiende hasta Nanderra estaba vacía, totalmente vacía, con sus cerezos desnudos y sus tierras grises. El señor Sauvage, señalando con el dedo las cimas, murmuró «Los prusianos están allí arriba». Y una inquietud paralizó a los dos amigos delante de aquellas tierras desiertas. «Los prusianos». Nunca habían visto ninguno, pero desde hacía meses notaban su presencia en torno a París, destruyendo, invisibles y omnipotentes, Francia, saqueando, masacrando, matando de hambre a la población. Una especie de terror supersticioso venía a añadirse al odio hacia ese pueblo desconocido. Morisot farfulló. «¿Y si nos los encontráramos?» El señor Sauvage respondió «con esa jactancia parisina siempre viva a pesar de todo». «Pues les invitaríamos a pescado frito». Pero dudaban entre aventurarse o no en la campiña, intimidados por el silencio que les rodeaba todo su alrededor. Finalmente el señor Sauvage se decidió «¡Vamos en marcha, pero con precaución!» Y bajaron a un viñedo, doblados en dos, reptando aprovechando los matorrales para cubrirse, con la mirada inquieta y el oído alerta. Quedaba una franja de tierra desnuda para atravesar, para llegar a la orilla del río. Echaron a correr y, una vez que hubieron alcanzado la ribera, se acazaparon en el seco carlizo. Morisot pegó su mejilla a tierra para escuchar si andaba alguien por los alrededores. No oyó nada. Estaban totalmente solos los dos. Se tranquilizaron y se pusieron a pescar. Frente a ellos la isla Marante abandonada les ocultaba de la otra orilla. La casita del restaurante estaba cerrada. Parecía abandonada desde hacía años. El señor Sauvac pescó el primer covio, Morisot el segundo, y a cada rato levantaban sus cañas con un pescadito plateado, agitándose en el extremo del sedal. Una verdadera pesca misteriosa. Metían delicadamente los peces en una bolsa de túpida maya sumergida en el agua a sus pies, y sentía que les invadía una deliciosa alegría. La alegría de quien recupera uno de sus placeres favoritos del que se ha visto privado por mucho tiempo. El agradable sol derramaba su calor sobre sus hombros. No oían ni pensaban ya en nada. Ignoraban el resto del mundo. Pescaban. Pero de pronto, un ruido sordo que parecía llegar de debajo de tierra hizo temblar el suelo. El cañón comenzaba a rugir de nuevo. Morisot volvió la cabeza y vio por encima de la orilla al fondo a la izquierda la gran silueta del Mont Valerín, coronado de un penacho de humo, una nubecilla de pólvora que acababa de escupir. Inmediatamente después otra bocanada de humo salió de la cima de la fortaleza, y al cabo de unos instantes se oyó retumbar otra detonación. Siguieron otras y, a intervalos, la montaña echaba su aliento de muerte, expulsaba sus vapores lechosos que se alzaban lentamente en el cielo, formando una nube por encima de ella. El señor Sauval se encogió de hombros. —¡Ya empiezan de nuevo! —dijo. A Morisot, que miraba con ansiedad como se hundía una vez tras otra la caña de pluma de su boya, le dominó la cólera repentina de hombre pacífico contra esos violentos que batían de aquel modo y gruñó. —¡Hay que ser estúpidos para matarse así! El señor Sauval apostilló. —¡No son sino unos idiotas! Y Morisot que acababa de pescar una breca declaró. —¡Y pensar que siempre será así mientras haya gobiernos! El señor Sauvac le interrumpió. —¡La república no habría declarado la guerra! Morisot le cortó. —¡Con los reyes la guerra se hace el exterior! ¡Con la república tenemos la guerra en el interior! Y se pusieron tranquilamente a discutir, destrañando las grandes cuestiones políticas con su sano criterio de hombres bonachones ilimitados, coincidiendo en un punto que nunca serían libres. Y el Mont Valerín tronaba sin descanso, demoliendo cañonazos casas francesas, cegando vidas, aplastando a personas, acabando con muchos sueños, muchas alegrías esperadas, muchas facilidades anheladas, causando en corazones de mujeres, en corazones de muchachas, en corazones de madres, allí y en otros países, un sinfín de sufrimientos. —¡Así es la vida! afirmó Sauvacs. —Diría más bien que así es la muerte —añadió entre risas el señor Morisot. Se estremecieron, aterrados. Al oír unos pasos detrás de ellos, y al volverse, descubrieron de pie a sus espaldas a cuatro hombres, cuatro altos hombres armados y barbudos vestidos como criados en librea, con la cabeza tocada con gorras de plato, que les apuntaban con sus fusiles. Las dos cañas se les escaparon de las manos y se fueron río abajo. En unos segundos fueron apresados, maniatados, llevados, arrojados dentro de una barga y transportados hasta la isla. Y, detrás de la casa que habían creído abandonada, vieron a una veintena de soldados alemanes. Una especie de gigante velludo, que fumaba una gran pipa de porcelana, ahorcajadas de una silla, le preguntó en un excelente francés. —Bien, señores, ¿han tenido buena pesca? Entonces, un soldado depositó a los pies del oficial la bolsa llena de peces que habían tenido la precaución de llevarse. El prusiano sonrió. —¡Ja, ja, ja, ja! Ya veo que no ha estado nada mal, pero no es esto lo que importa. Escúchenme y no se inquieten. Para mí son ustedes dos espías enviados para acecharme. Les cojo y les fusilo. Aparentaban estar pescando para así disimular mejor sus planes. Han caído en mis manos, lo siento. Es la guerra. Pero como han atravesado las avanzadillas, tendrían seguramente una contraseña para pasar a su vuelta. Denmela y les perdonaré la vida. Los dos amigos, lívidos uno al lado del otro con las manos agitadas por un ligero temblor nervioso, callaban. El oficial prosiguió. —Nadie lo sabrá. Nunca regresarán tan tranquilos. El secreto desaparecerá con ustedes. Si se llegan, sepan que morirán inmediatamente. Así que elijan. Ellos permanecían inmóviles sin abrir la boca. El prusiano, sin perder en ningún momento, la calma prosiguió extendiendo la mano hacia el río. —Piensen que en cinco minutos estarán en el fondo de esas aguas. En cinco minutos. Supongo que ustedes tienen parientes. El bon paletín seguía rugiendo. Los dos pescadores permanecían de pie y en silencio. El alemán dio unas órdenes en su idioma. Luego cambió su silla de sitio para no encontrarse demasiado cerca de los prisioneros y doce hombres fueron a situarse a veinte pasos con el fusil en posición de descanso. El oficial prosiguió. —Les doy un minuto, ni dos segundos más. Luego se levantó bruscamente, se acercó a los dos franceses, cogió a Morisot del brazo, se lo llevó más lejos y le dijo en voz baja. —Rápido, ¿cuál es la contraseña? Su amigo no sabrá nada, fingiré apiadarme. Morisot no respondió nada. El prusiano se llevó entonces a Sauvacs y le hizo la misma pregunta. El señor Sauvacs no respondió nada. Volvieron a encontrarse el uno al lado del otro y el oficial asumió el mando. Los soldados alzaron sus armas. Entonces una mirada de Morisot cayó por casualidad sobre la bolsa llena de gobios que habían quedado en la hierba a unos pocos pasos de él. Un rayo de sol hacía brillar el montón de peces que todavía se agitaban y se sintió desfallecer. A pesar de sus esfuerzos sus ojos se anegaron en lágrimas. Balbució. —¡Adiós, señor Sauvacs! El señor Sauvacs respondió. —¡Adiós, señor Morisot! Se dieron un apretón de manos sacudidos los pies y cabeza por unos incontenibles temblores. El oficial gritó. —¡Fuego! Los doce disparos se confundieron en uno. El señor Sauvacs caulló de bruces Morisot más alto, osciló, giró sobre sí mismo y se desplomó de través sobre su compañero con la cara mirando al cielo mientras unos dos botones de sangre brotaban de su guerrera arugereada en el pecho. El alemán dio otras órdenes. Sus hombres se dispersaron, volvieron con cuerdas y piedras que colgaron de los pies de los dos muertos. Luego los trasladaron hasta la orilla. El Mont Valenín, coronado ahora de una montaña de humo, no dejaba de retumbar. Dos soldados cogieron a Morisot por la cabeza y las piernas. Otro tanto hicieron, otros dos coles, señor Sauvacs. Los cuerpos balanceados con fuerza durante unos instantes y luego lanzados lejos, describieron una parábola y fueron a caer directamente en el río, hundiéndose por el peso de las piedras atadas a sus pies. El agua salpicó, burbujeó, se estremeció y luego se calmó mientras unas pequeñas ondas llegaban hasta las orillas. Flotaba en ella un poco de sangre. El oficial sin perder en ningún momento la calma dijo con voz tranquila, los peces acabarán el trabajo. Y volvió hacia la casa y de pronto vio en medio de la hierba la bolsa con los gobios. La recogió, la observó, sonrió y llamó. Wilhelm acudió un soldado con un delantal blanco, el prusiano echándole la pesca de los dos fusilados órdeno. Haz que friar inmediatamente estos pescaditos mientras están vivos. Serán deliciosos. Y se puso a fumar de nuevo la pipa. Fin ¿Qué ocurre? Gracias por ver el video.